Mi nombre es José María Mora y soy asesor jurídico del Colegio de Dentistas de Huelva desde hace 16 años. He sido coordinador del primer curso de formación en mediación sanitaria que ha organizado la Fundación Dental Española y el Consejo General de Dentistas. Es un curso que surge con la finalidad de formar a futuros mediadores o personas que tengan que fomentar la medición en el seno de los colegios profesionales y cumple los requisitos que a este respecto ha establecido el Reglamento de Mediación, que es una formación de 100 horas, en los que se establece una serie de requisitos y temarios multidisciplinarios y al mismo tiempo otorgar precisamente esa formación a personas que tengan una titulación bien universitaria o de formación profesional, además de esa formación específica que, como decimos, la hemos enfocado en materia sanitaria, de los posibles conflictos jurídicos sanitarios que puedan surgir a las personas vinculadas a nuestro Consejo General y, por supuesto, en el seno de los colegios profesionales. Por tanto, ¿qué nos encontramos que es la formación del mediador? Una formación multidisciplinar en la cual tienen cabida profesionales de la comunicación, profesionales de la psicología, profesionales del mundo jurídico... En definitiva, una serie, como digo, de facetas amplias de la formación que en nuestro caso ha sido impartida por multitud de profesionales y creo y podemos así considerar como primeros espadas en sus respectivos ámbitos. Estamos empezando, no podemos decir que exista un desarrollo amplio. Sí que lo ha habido en materia de derechos de familia, en cuestiones de rupturas conyugales y de medidas respecto de los hijos. Hay una experiencia bastante amplia en todos los juzgados de familia, pero extenderla a otras competencias, a otras materias, pues es algo tan sumamente nuevo como que solo tiene soporte legal desde hace prácticamente un año y medio y desde hace seis meses en materia de lo que es el reglamento del desarrollo. Además de esa formación, una serie de cualidades específicas como es saber escuchar ante una queja, tener esa neutralidad, imparcialidad ante lo que te dice todo, no tener condicionamientos de ningún tipo a la hora de estar en medio de dos personas que están con un problema. En la mediación son las propias partes que con la ayuda de un tercero llegan al entendimiento, ofrecen las soluciones y deciden ellos. Y creo que la virtud principal que tiene la mediación es precisamente que el acuerdo, la finalización de ese conflicto, emana de la voluntad de las partes. La diferencia entre la mediación y el arbitraje es que en el arbitraje las partes voluntariamente se someten a la decisión de un tercero árbitro que decide, decide en justicia, decide en equidad, conforme a unas reglas marcadas previamente. En la mediación, como antes indicaba, no decide un tercero, sino que el tercero facilita el entendimiento, facilita el diálogo, acerca a las partes, les proporciona igualdad, les proporciona un ambiente adecuado, de relajación, de que a lo mejor hablen de algo que no han hablado durante 20 años y que simplemente en 5 minutos son capaces de entenderse, de a lo mejor en ese diálogo salir posibles soluciones con las que ellos nunca habían contado. Y el mediador, como digo, no decide ni impone, simplemente facilita el entendimiento. El mediador es imparcial, porque el árbitro también es imparcial, trata las partes con imparcialidad, pero el mediador entra y sale en la mediación de una forma neutral. El árbitro, a la hora de decidir, pierde ya la neutralidad, porque tiene necesariamente que decidir, igual que un juez. Un árbitro es un juez privado, al fin y al cabo. Otorga la respuesta a lo que se le ha planteado. Por tanto, pierde esa neutralidad, ha manejado la imparcialidad y sale del procedimiento imparcial, pero pierde la neutralidad al decidir. El mediador entra, maneja la imparcialidad, pero entra y sale neutral, porque son las partes las que han decidido, la solución ha surgido de ellos mismos. Él simplemente maneja ese tipo de habilidades que antes me refería para que entre ellos decida y ayuda, ayuda, pero no propone ni impone. Vamos a situarnos en que efectivamente hay un error y un error admitido, un error que ocurre, que se equivoca de pieza dental a la hora de extraer el dentista. Y el dentista dice, efectivamente, me he equivocado, que podrá tener una explicación de que confundió tal o que tuvo un mal día, lo que sea, pero ese dentista le ha pedido perdón, le ha pedido disculpas, o sea, le ha dado una explicación convincente o no, pero ha entrado, diríamos, tendiéndole la mano y diciéndole, mire, yo tengo un seguro de responsabilidad civil al cual he dado traslado a la situación, mire, yo hago implantes y te voy a proporcionar que esa pieza que yo te he extraído, te la voy a implantar o que te la va a implantar otro profesional. Si cuenta en el otro bando con una persona comprensiva y que de, bueno, ¿qué más quiero yo? ¿Que lo metan en la cárcel? Bueno, pues si esa es mi intención, evidentemente, para eso no está la mediación. Pero si efectivamente la intención o quien asesora a la parte dice, oye, mira, tú vas a obtener un resarcimiento económico, vas a obtener una respuesta de una prestación asistencial para tratar de enmendar el error, pues para eso puede estar la mediación. Si al principio hay un cierto recelo, un cierto roce, porque a lo mejor el dentista inicialmente no ha tenido esa habilidad para efectivamente ofrecer sus disculpas, pues en el cauce de la mediación, aunque sea instada a través del juzgado, puede ser una buena vía. Cuando se habla de ventajas de la mediación, pues la verdad es que suelen ser mucho más que los inconvenientes. A mí no me gusta hablar de inconvenientes de la mediación, yo creo que son más retos. Antes decía que no nos podemos acostar litigantes y al día siguiente levantarnos todos mediadores. Yo creo que esto es un problema de cultura, de concienciación, de saber que existen otras herramientas antes que ir a los tribunales para precisamente obtener una solución al problema. Mucha gente llega escéptico a la mediación, muchos por desconocimiento, otros porque a lo mejor tienen una impresión o una apreciación de lo que es la mediación errónea de lo que verdaderamente es. Y yo creo que, hombre, no te voy a decir que la respuesta sea unánime, que todos salgan convencidos de la mediación, ni mucho menos, pero que aspectos positivos creo que sacan prácticamente todos. Sí que es cierto que la mayoría vienen al curso pensando que van a ser mediadores. Y muchos, evidentemente, se conciencian de que no pueden ser mediadores. Como decía, yo no me considero que pueda ser mediador en un conflicto entre un paciente y un profesional sanitario. No voy a ser neutral, no puedo ser imparcial. Muchos se están dando cuenta de eso. Pero sí que están viendo esa utilidad que yo decía que tiene la figura. Conocer la figura a fondo es importantísimo. Y no solo para los profesionales sanitarios que han estado. El curso se ha abierto a profesionales de la gestión de los colegios, personal cualificado y personal de asesores jurídicos. Todos están teniendo una conciencia, se están dando cuenta de lo que es. La valorarán positivamente o no. Pero al menos van a conocer la figura y se van a dar cuenta, creo que en el futuro, de lo que es la utilidad de este sistema alternativo.